Este es un mensaje para la administración de Tiris Wrestling, para el Tío Bolo. Durante el último año has estado permitiendo que Enrique, que Gerard y que últimamente César Bravo estén haciendo con Tiris Wrestling lo que les ha dado la gana. Han hecho lo que han querido, empezaron trampeando el torneo del primer campeón absoluto para coronar a Enrique haciendo por el camino lo que les diera la gana, siguieron poniéndome el contrato este de Pantomima por el cual yo no puedo ni siquiera tocar a Enrique ni a Gerard y tú no has hecho nada para evitarlo. Y por último han conseguido, haciendo trampas, que Tiris Wrestling pierda a la mejor luchadora del panorama español, que es Sara León. Y no has hecho nada para evitarlo. Y esto va a continuar. Sigue. No solo tenemos que conformarnos con que esto ocurra y nos tenemos que aguantar con aguantar las putas mofas en redes sociales de estos personajes. No, no, es que encima anuncias que César Bravo va a estar en el próximo Snowball y que va a estar hablando de lo ocurrido. Hablando de lo ocurrido. O sea, que encima tenemos que aguantar que venga a pitorrearse de lo que ha hecho, ¿no? Esto es lo que quieres que ocurra con Tiris Wrestling, ¿verdad? Pues yo te voy a contar lo que va a pasar, tío Boro. Has anunciado que César Bravo va a estar en el show. Ok, si César Bravo está en ese show y yo me presento allí y no tengo un combate por el cual pueda pegarle de forma legal, lo que va a ocurrir es que yo esa noche voy a dormir en la cárcel. Y tú vas a tener que dar explicaciones y vas a tener que responder al respecto. Pero no por mí. No vas a tener que responder por mí. Vas a tener que responder por lo que le va a pasar a César Bravo sobre tu ring. Por lo tanto, te lo voy a poner fácil. César Bravo va a estar en el show. Yo voy a estar en el show. Dame un combate contra él y todo solucionado. Porque de lo contrario ellos están haciendo lo que les da la gana y tú no haces nada para mediarlo. Ya está. Así de simple. Si no, no esperes que Javier Vives esté en el ring de Tiris. Y por cierto, ahora tengo una pregunta para el vestuario de Tiris Ressling. ¿Vosotros qué? ¿Ya está? ¿Vamos a dejar que esto ocurra? Esto es lo que estamos permitiendo, ¿no? Que Enrique, Gerard y el mongolo de Bravo hagan lo que quieran, ¿no? Con Tiris Ressling. Lo que todos nosotros hemos construido. Pues ahora tenemos dos opciones. Permitir que esto ocurra o hacer que se arrepientan.